Después de tanta espera, así es, muy contentos decirles a los allendenses que próximamente estaremos ya visitándolos en sus hogares, compartiéndoles las propuestas que tenemos y enriqueciéndolos con sus valiosas aportaciones. Una planilla muy inclusiva. Y bueno, agradecerles, sabemos que Allende necesita mejorar en muchas áreas y creemos y estamos conscientes de que transformaremos el presente sin repetir el pasado. Juntos haremos historia. Una gran experiencia, una gran oportunidad para mostrarle a los allendenses que los ciudadanos podemos hacer mucho por el bienestar de nuestro pueblo. Me honra, me honra muchísimo que las mujeres, bueno, pues ahora sí podamos ser también protagonistas. Hoy tenemos a nuestra candidata Verónica, por la coalición Juntos Haremos Historia, juntos por un mejor Nuevo León y donde pretendemos y queremos que todos los ciudadanos, sobre todo el municipio de Allende, podamos contribuir para construir un mejor Allende, un mejor Nuevo León y sobre todo de la mano con Clara Luz, podamos tener el triunfo contundente en este municipio para transformarlo por el bien de Allende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!